Buenas tardes. En un momento le daremos inicio a esta capacitación técnica. Vamos a esperar que se vayan, vayan ingresando los usuarios para que podamos dar inicio en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la capacitación técnica. En este caso continuaremos capacitándonos sobre el Crochet Cloud y este apartado nos toca el tema que trataremos hoy. Será la gestión de usuarios en Crochet Cloud. Vamos a dar inicio a la presentación. Antes que nada, vamos a recapitular un poco de lo que es nuestra marca AMBIS y cómo está constituida. Tenemos tres oficinas globales o tres oficinas a nivel global. Esto es nuestra oficina central en China, nuestra oficina en Estados Unidos y nuestra base de fabricación. Esas son nuestras tres principales oficinas a nivel global. La oficina en China es donde está alojado el centro de desarrollo y nuestro centro de operaciones para el mundo. Nuestra oficina en Estados Unidos es el centro de ventas, operaciones y servicio a cliente exclusivo para Norteamérica. Y nuestra base de fabricación con un perímetro de alrededor de más de 50 mil metros cuadrados y con una capacidad de desarrollo de unidades de alrededor de 2 millones. Aunado a eso, contamos con más de 15 años de experiencia, presencia en más de 100 países, participación en más de 200 mil proyectos. Contamos con más de 200 patentes. Nuestro algoritmo principal es el Bionano. Contamos con análisis de video inteligente. Contamos con nuestra plataforma Cloud y con nuestro protocolo de control de seguridad para nuestras soluciones. Ambis a través del tiempo. Para el 2005 establecemos Ambis Global. Para el 2007 se lanza la primera generación de productos o de terminales de control de acceso y control de asistencia. Para el 2011 lanzamos la primera versión del programa de asociación global. Para el 2013 se inicia la producción de productos de Full HD, esto para CCTV. Para el 2015 se establece la unidad de negocio UTEC. Para el 2016 los productos o la línea de productos de Smart Lock aterriza en el mercado de Norteamérica. Para el 2017 nos establecemos exitosamente en el mercado de comercio electrónico. Para el 2018 se apertura nuestra nueva base de fabricación, como habíamos comentado con antelación. Para el 2019 se establece la unidad de negocio UTEC. Y para este, para el 2020, a partir del 2020 empezamos a trabajar con el reconocimiento de algoritmo, perdón, con el reconocimiento de rostro o reconocimiento facial en base al algoritmo de inteligencia artificial. Nuestras unidades de negocio son tres, AMBIS como tal. Tenemos soluciones y productos para seguridad, de seguridad para empresas. Tenemos la unidad de negocio UTEC, que son productos de consumo. Y nuestra plataforma de seguridad integral, que es la SECU365. AMBIS, AMBIS o las Unidades de Negocio. Podemos consultarlas a través de cada uno de los, de las páginas. En el caso de AMBIS, www.ambis.com, www.utec.com y www.cq365.com. Para cualquier consulta, con toda de confianza, acérquense a nuestros portales y ahí podrán ver cada una de nuestras, de nuestro portafolio de productos y servicios. Nuestra línea de productos de nuestra marca Ambis, contamos con las soluciones de control de acceso y asistencia y próximo a lanzarse las soluciones de CCTV. La estructura tecnológica de Ambis está desarrollada para crear empresas inteligentes, comercio inteligente y un hogar inteligente. Toda nuestra convergencia de nuestras soluciones, tanto controles de acceso, gestión de asistencia, CCTV y o en su defecto Smart Locks, podemos convergerlas mediante nuestras plataformas y buscar un proyecto de seguridad total. Recuerden, pueden consultar nuestras páginas para mayor información. Nuestras tecnologías principales son el Bionano, que cuenta con tres ramas de algoritmos de reconocimiento. El principal, o uno de los principales, es el de huellas dactilares, donde podemos tener diferentes variantes y nuestra huella podría ser reconocida sin problema alguno y insubstituible. En el caso del algoritmo facial, reconocemos detección de rostro vivo, podemos o puede diferenciar todas nuestras terminales gracias al algoritmo de inteligencia artificial, diferentes escenarios del usuario, como es el uso de mascarilla, como es el diferentes escenarios, gafas, puede utilizar gafas, puede ser reconocido, puede tener gorros o en su defecto confianza de seguridad. O sea, todos aquellos, digamos que objetos que no sean propios del usuario, puede ser reconocido sin problema alguno gracias al algoritmo de inteligencia artificial. Y, por último, nuestro algoritmo de IRIS es la forma de comparación más segura, es una tasa de 1 a 10 millones, es la tasa menor de falsos positivos, puede adoptar entornos complejos y asegura una identificación precisa para los otros. En el caso del algoritmo de inteligencia artificial, pues sirve para diferentes usos o en su defecto diferentes escenarios, gracias pues a esa adaptación del algoritmo para los dispositivos, razón por la cual que puede tener diferentes entornos, gracias a la adaptación del algoritmo. El algoritmo podría tener, pues tiene la capacidad de reconocimiento de diferentes entornos donde podría ser instalado sin problema alguno el CCTV. Entonces, nos ayuda a la detección de personas, detección de vehículos, detección de intrusión y limitantes de área. Así como que podemos tener la seguridad de tener un cifrado de punto a punto, es compatible con nuestras plataformas cloud basados en Amazon Web Server y podemos contar con diferentes métodos de intentación y protocolos de comunicación como es el HTTPS. A un lado de eso contamos en todas nuestras gamas y en todas nuestras tecnologías plataformas y plataformas de gestión, tanto localhost como cloud, la seguridad y privacidad de datos y podemos, en convergencia con todos nuestros dispositivos y propiamente los algoritmos, tener la seguridad de ofertar un producto bastante robusto en temas de seguridad. Nuestra presencia a nivel global, como les mencionaba, tenemos cuatro oficinas globales, más de 300 empleados, más de 100 distribuidores, más de 30 socios técnicos, más de 2.000 resellers y más de 50 integradores de sistemas. Todo esto a nivel global. Para ver nuestros principales casos de éxito, les recomiendo que visiten nuestra página www.ambis.com. Ahí podrán tener a grandes rasgos todos aquellos casos de éxito con los que contamos y que les puedan servir de referencia para sus proyectos. Nosotros como marca tenemos presencia en expos globales, demostraciones interactivas o showrooms y en este caso, como lo que realizamos en este momento, que son los entrenamientos públicos. Recuerden que para ir recapitulando o si quieren o tienen una consulta en específico, les recomiendo entrar a www.ambis.com diagonal trainings y ahí podemos ver todos los entrenamientos desde la primera sesión, desde el primer tema que era crochet que estándar y ahí podemos ir recapitulando. Ahí están ya las grabaciones disponibles para cualquier consulta. En dado caso que requieran presencia de nuestra marca en expos globales o en demostraciones interactivas o showrooms, contáctenos y ahí estaremos disponibles para cualquier interacción con ustedes. Vamos a entrar de lleno al contenido, vamos a agregar parte de nuestra presentación. Aquí está el contenido que es agregar y borrar usuarios en crochet close y modificar los métodos de verificación. Vamos a empezar con el primer tema que es agregar y borrar usuarios en crochet close. Para empezar, daremos inicio en el crochet close una vez que nosotros ya, como vimos en la sesión anterior, ya nos dimos de alta, ya registramos nuestro panel. Vamos a ingresar como con el correo que dimos del usuario o que dimos de alta en nuestro panel. Nos vamos a dar de alta de acuerdo con el correo y con la contraseña que previamente nos otorgó o confirmamos en el panel. Ingresamos y una vez que entramos, vamos a colocarnos en la página o en el dashboard de configuración o nuestro panel principal. Una vez que ingresamos, vamos a ingresar al apartado de organización y ahí vamos a poder ver a todos nuestros usuarios que ya dimos de alta o que vamos a colocar o que vamos a dar de alta para que podamos vincularlos hacia los terminales. En el apartado de organización tenemos, como pueden ver en la gráfica, tenemos tres apartados, que es departamento, empleado y dispositivos. Primero que nada, vamos a dar de alta a los dispositivos. Para que, perdón, a los departamentos. Esta, este, digamos que este apartado va a ser referencia a la vinculación entre nuestro panel y nuestro dispositivo para que al momento de que nosotros agreguemos al usuario, vamos a aclarar o vamos a especificar a qué departamento pertenece. Esto es, si nosotros los colocamos, eh, tenemos un departamento que es, eh, propiamente, eh, sucursal matriz, tenemos a la terminal donde le vamos a colocar la etiqueta de sucursal matriz o departamento uno, si así se requiere. Vamos a ahí, por propiamente vamos a vincular a nuestra terminal con el departamento, con nuestro usuario, ¿sí? Este es el, este es muy, este es un apartado muy importante para que podamos tener esa vinculación. Recordemos que en la terminal nosotros vamos a colocar nuestro, eh, ID de, de usuario de panel y nuestro password de sistema, pero también requerimos colocarle el departamento al que vamos a colocar o al que vamos a vincular con nuestra terminal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también asignar el usuario y pueda hacer esa correcta vinculación. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, seguimos con el ejemplo de crear el departamento. Nosotros podemos colocar, eh, aquí como ejemplo, el departamento, el país al que pertenece, el estado, si en dado caso, nosotros tenemos, eh, en diferentes regiones, podemos especificar a qué, eh, a qué estado pertenece de la república o su, o de su región. Podemos colocar la dirección y el teléfono. Podemos confirmar y vamos a tener los datos previamente en nuestro departamento de, eh, previamente creado. Entonces, con esto nos podemos, podemos nosotros tener una especificación de qué departamento de pertenencia, a qué estado o a qué región y con su dirección y su teléfono para que el usuario o en su defecto el administrador del sistema puede identificar correctamente y de manera rápida cada una de las sucursales o departamentos que esté creando para la vinculación con las terminales y los usuarios. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro departamento, pasamos a crear a los, a los empleados. Vamos a, 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 al apartado de agregar, le vamos a, a colocar, eh, le vamos a agregar, vamos a colocar los datos que nos, que nos coloca de primera mano, que es la información del empleado, que es el primer, eh, nombre, el, el apellido, es el nombre, el apellido, el número de empleado, el ID de empleado, el título de, del, del puesto, la fecha de inicio, el departamento al que pertenece, el correo electrónico y el teléfono. Recordemos que todos aquellos, eh, apartados que se encuentran con asterisco son obligatorios. Siempre son requeridos el ID de empleado, el apellido, el departamento al que pertenece, que ya previamente creamos. Y todos los demás, eh, datos pueden ser opcionales, pero son lo que, los que son requeridos de manera puntual o, eh, que no pueden faltar, son los que cuentan con asterisco a un lado, como se puede ver en el ejemplo. Entonces, una vez que creamos nosotros el usuario, nosotros podemos modificar, eh, colocándonos en el empleado y haremos clic en el apartado de editar y ahí podremos ver nosotros, eh, todos los datos del empleado, podemos modificar, podemos modificar su fecha de alta, podemos, eh, colocar o, eh, modificar el nombre de manera general, si así se requiere. Todo en pos de que nosotros podamos, o para que el usuario, eh, tenga una manera más fácil de, eh, editar o en su defecto, identificar a cada uno de los empleados. Borrar la información del, del usuario. Nosotros, así como podemos editar, nosotros también podemos borrar cuantos empleados nosotros requeramos en caso dado de que ya no tengamos o que tengamos demasiada rotación, eh, en, en, en la empresa del usuario final, podemos hacer esa remoción de, eh, cada uno de los empleados o en su defecto de manera general. Que esto es en el botón de borrar, seleccionamos a cada empleado que nosotros queramos eliminar y darle guardar. Esto es simple, con un simple clic nosotros podemos borrar y volver a crear nuevamente empleados si así se requiere. Esto, recordemos que esto es en caso que se requiera o que tengamos la necesidad de hacer cada uno de los borrados, podemos nosotros propiamente hacer esos movimientos de nuestros panel, eh, en nuestros, de nuestros usuarios en nuestro panel, ¿sí? En dado caso que nosotros requeramos importar usuarios, nosotros podemos, eh, darle clic a importar, colocar, colocaremos, colocaremos o seleccionaremos, eh, el, el, el archivo que nosotros vayamos a, 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 propiamente a importar. Por lo general siempre es, eh, el tema de que, bueno, la recomendación es que nosotros primero hagamos la exportación, veamos cómo viene el archivo, colocamos o llenamos los, los datos que se requieren de manera, eh, digamos que todos aquellos variantes o en su defecto, eh, datos constantes que podemos tener, que es el ID de usuario, como podemos ver en las páginas, eh, me voy a regresar un poquito para que ustedes puedan ver. Los datos que se necesitan, que sean, eh, que tener de manera constante nuestro, en nuestro layout, es el ID de empleado, el apellido, la fecha de inicio, o el departamento que pertenece, ¿sí? Esos pueden ser una constante para que no tenga error al momento de hacer la importación de nuestro archivo. De cualquier manera se recomienda realizar la exportación primero de un usuario del, del, del archivo de, de, de nuestros usuarios y posterior a esto podemos rellenarlo y hacer nuevamente la importación con toda la, la lista de usuarios. Esto es para adelantar y no darlos de alta uno por uno. Una vez que nosotros realicemos la importación, podemos ir rellenando los, los, los campos que sean requeridos o en su defecto que no hayamos, eh, colocado en nuestro layout previamente, ¿sí? Eso nos facilitará un poco más el tema de hacer la, de, la captura de nuestros empleados en nuestro panel, ¿sí? Recapitulo, si nosotros queremos hacer la importación de cada uno de, 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 de nuestra plantilla de usuarios en dado caso de que tengamos diferentes sucursales, nosotros podemos crear ese archivo de importación previa descarga del, del, del exportador y rellenar de acuerdo a lo que solicita el archivo de importador, ¿sí? Para que nosotros podamos cargar masivamente a todos nuestros empleados sin necesidad de estarnos cargando uno por uno dentro de nuestro panel. Es muy importante tener siempre, eh, el, el dato correcto de nuestros, eh, empleados, de cómo llenamos el layout para hacer la carga masiva, ¿sí? Esto es en dado que ese, en dado caso que se requiera. Una vez que nosotros ya creamos o ya tenemos a nuestros usuarios, ya creamos el departamento, ya tenemos a nuestros usuarios, lo que procedemos a hacer, eh, para hacer la, la sincronización de nuestros, de nuestros dispositivos, pues propiamente es hacer la vinculación entre nuestro panel y los dispositivos. ¿Cómo se hace esta parte? Como les mencionaba y me adelanté un poco a, al momento de, de hacerles la observación del departamento, creamos el departamento al que va a pertenecer nuestro empleado y al que va a pertenecer nuestro dispositivo para hacer esa vinculación, esa correcta vinculación. Esto es, entre el usuario, nuestro panel y también nuestro dispositivo, ¿sí? Una vez que solicitamos, que tenemos, eh, previamente, eh, dado de alta en nuestro, en nuestro panel, la terminal, ya hicimos la configuración previa, como se pudo ver en el video anterior. Entramos a editar dispositivo, el nombre del dispositivo, y colocamos ahí, o seleccionamos al departamento al que pertenece a la terminal, y posteriormente a esto le damos confirmar, y se vinculará el departamento hacia la terminal, y por ende, a los usuarios que, a los que pertenecen a ese departamento. Así de sencillo, nada más es cuestión de identificar correctamente, o de manera correcta el departamento, para que nosotros, como administradores, podamos identificarlos, y saber a qué pertenece, qué terminal, y qué usuario de nuestro panel, o de nuestra empresa, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? En caso que, contrario, que no haya, eh, alguna duda, vamos a continuar. De cualquier manera, les recomiendo que, en caso que ustedes, eh, tengan duda, al final estaremos realizando una sesión de preguntas y respuestas, y tendrán ahí también el dato de nuestro correo, para que nos hagan llegar cualquier duda que vaya generándose durante la configuración de su panel. Es muy importante, llevar el orden, y en su defecto, eh, cualquier duda que vayan, eh, teniendo mediante la configuración que estén realizando en su panel, pues, vayan anotándola, y háganoslo, háganoslo llegar mediante correo. Estaremos resolviéndoselo a la brevedad. Bueno, una vez que ya nosotros hicimos la vinculación de nuestros usuarios, propiamente de la terminal, y de nuestros departamentos, o sea, ya hicimos la configuración de nuestros departamentos, ya subimos, y ya configuramos a todos nuestros usuarios con el departamento al que pertenecen. Ya vinculamos la terminal al departamento que van a pertenecer, y donde vamos a gestionar a todos nuestros empleados. Podemos también nosotros modificar los métodos de verificación del usuario, o sea, ya tenemos nuestra configuración previa. Podemos también, propiamente, propiamente lo que vamos a hacer, pues, es, eh, colocar el método de autentificación de los usuarios a las terminales. Esto, ¿para qué nos va a servir? Propiamente, para que nosotros podamos, eh, realizar, eh, pues, el método de, de, de vinculación o de registro de nuestros usuarios, eh, para que nosotros hagamos, eh, pues, la gestión de nuestros registros y, por ende, tener el producto final, que serían los reportes de asistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a, nuevamente, ya tenemos, ya, ya tenemos la vinculación de nuestros dispositivos a nuestro, eh, departamento. Regresamos al, al empleado, al apartado de empleado en la organización, y vamos a la gestión de registro. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener tres métodos, o en su defecto, cuatro métodos, eh, dependiendo del tipo de, de, terminal que estemos vinculados o que hayamos vinculado. Podemos tener, eh, como poner, primer método, el registro de huella, el registro de rostro, password o PIN, y la lectura de tarjeta o, eh, RFID, tarjeta RFID, donde nosotros podemos hacer cualquier de, de estos métodos de autentificación y, o de registro de nuestros usuarios hacia la terminal. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos colocar diferentes departamentos, si así tiene, si así se requiere, o sea, nosotros podemos tener, primero que nada, el método de autentificación que designemos, de acuerdo a la tecnología que tengamos. Podemos, podemos tener más de uno, un departamento, o si el usuario pertenece solo a un departamento, ¿a qué hace referencia este, este apartado? Que si el usuario, yo, Henry Santana, tengo solo acceso a un solo, eh, a un, a un sola, a una sola sucursal, o en su defecto, un solo, a una sola terminal, el cual yo me pueda vincular, solo se le deja al departamento que yo pertenece. En dado caso, yo puedo entrar a más de un departamento, o en su defecto, puedo tener registro de asistencia en cualquiera de las terminales, independientemente del departamento, yo puedo tener diferentes, eh, yo me puedo dar de alta en diferentes, eh, departamentos, si así se requiere. Entonces, no nos limita solo a un departamento, sino que nosotros podemos tener tantos, eh, accesos o en su defecto privilegios para ingresar, eh, de manera independiente a cualquiera de la, de los departamentos que nosotros previamente le otorguemos el privilegio de ingresar, ¿sí? Como se ve aquí en el, en el, en el ejemplo, nosotros podemos ver, o colocar diferentes departamentos, en el listado te van a aparecer todos los departamentos, o en su defecto, podemos escoger de manera individual, solo al departamento que pertenece el usuario. Si en dado caso, volvemos a, 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 les vuelvo a reiterar, si tenemos más de un, eh, departamento como privilegio para que podamos ingresar, podemos colocarlos, o especificar a qué departamentos, o en qué terminales se puede, realizar el registro de asistencia, o en su defecto, solo al que pertenece el usuario. Una vez que nosotros ya, eh, agregamos el departamento que pertenece el usuario, nosotros propiamente podemos, eh, utilizar el método de autentificación, ya sea por PIN o por tarjeta. En caso de que nosotros coloquemos el PIN, podemos ingresar el, el PIN que, que sea asignado para el usuario. De manera individual, o en su defecto, colocar el número de tarjeta. ¿Cómo podemos obtener el número de tarjeta? Previamente, en las terminales, podemos pasar la tarjeta, y nos aparecerá el número, eh, de la tarjeta donde nosotros podemos, eh, plasmar. No precisamente en el caso de nuestras tarjetas, eh, o en, de acuerdo a la frecuencia que estén utilizando. No, muchas veces no corresponde el número de la tarjeta, o en el número digital, o en este caso, el código que, que, al que pertenece la tarjeta. Entonces, la recomendación aquí, sería, pasar primero la tarjeta, si tenemos la tarjeta, eh, o tenemos la tarjeta y la terminal donde vamos a realizar ese check. Pasar primero la tarjeta, y ahí nos aparecerá el ID, o en su defecto, el número de la tarjeta que podamos plasmar. En este apartado de, en nuestro panel, ¿sí? Sí, es muy, es muy importante tener ese dato de manera correcta, si no, no, no nos autentificará de manera correcta. Y posterior a esto, una vez que nosotros tengamos, coloquemos el número de la tarjeta, le damos confirmar, y ya podremos tener ese registro. Eh, o en su defecto, el, el check de, de asistencia. En caso que nosotros, eh, vayamos a enrolar, el, la huella, de acuerdo al dispositivo que tengamos, eh, puede ser el, el EP300 Pro, puede ser el W1 Pro, el W2 Pro, podemos nosotros ir a enrolar de manera, eh, digamos que remota, esto es, nada más poner, eh, sincronizando con el usuario, de que coloque la huella. O sea, esto es, nosotros podemos dar clic en fingerprint, nos aparecerá enrolar la huella, seleccionamos el dispositivo, y podemos enrolar hasta dos huellas por usuario. ¿Sí? ¿Sí? Es nada más seguir las indicaciones. Entonces, nada más para ser un poco más, eh, claro y, y, y conciso en el, en el tema de enrolamiento, de manera física nosotros podemos poner el password, o la tarjeta, eh, RFID. Y, podemos colocar el PIN, o en su defecto, el dato de la tarjeta. Y de manera remota nosotros podemos enrolar la huella y también el rostro. ¿Sí? Lo mismo que en el, eh, al momento de enrolar, eh, la huella biométrica, nosotros seleccionamos el dispositivo, le damos en, eh, enrolar el rostro, o en su defecto también podemos subir una foto del usuario, y en automático nos estará reconociendo ya una vez que sigamos el proceso. ¿Vale? Si se dan cuenta, es muy, muy, este, simple, muy, muy, este, conciso el tema de enrolamiento, nada más es validar que propiamente, eh, se haya, eh, tenido la sincronización correcta del departamento al momento de capturarlo en la, eh, en la terminal. O sea, identificar a qué departamento pertenece la terminal, colocamos el departamento en el usuario, y enrolamos desde la terminal que previamente vamos a vincular con nuestro usuario. ¿Sí? Una vez que nosotros, eh, ya tengamos el, el enrolamiento de rostro, podemos también nosotros subir la foto, y aparecerá el menú de subir foto. Colocamos, eh, el menú de salvar, y ahí estaremos, eh, teniendo ya, también, el enrolamiento por foto. Es muy importante también declarar el tema de los pixeles al momento de enrolar, te va a pedir la configuración para que nosotros podamos subir la foto, y sin problema alguno, hacer ese enrolamiento por foto. ¿Vale? ¿Vale? En dado caso de que nosotros, eh, eh, tengamos, o vayamos a sincronizar otro, otra terminal por, eh, dispositivo, nosotros podemos asociar nuevamente el dispositivo, como les mencionaba. Colocar, eh, una vez que ya esté sincronizado el, la terminal, y podemos hacer los cambios de departamento si así se requiere. Esto es, todos aquellos departamentos que nosotros tengamos en la terminal, podemos hacer la sincronización, simplemente colocando el departamento al que pertenece a la terminal, le damos confirmar, y se estará vinculando con todos los usuarios que pertenezcan al empleado, no hay, no hay que hacer mayor método de autentificación en la terminal, o en su defecto cualquier configuración adicional, no hay necesidad de realizarlo, o podemos hacer desde nuestro panel, colocando el dato correcto del departamento, le damos confirmar, y en automático se hará esa vinculación. Como les mencionaba, eh, previamente, eh, nosotros podemos, eh, tener, o recibir todas aquellas dudas que puedan surgir, eh, de este y diferentes temas, colocándolos, eh, o enviándonos un correo a, por favor, a support, arroba, ambis.com, sí, todas sus dudas, todas, eh, aquellas que hayan surgido de las diferentes configuraciones, ya sean Project Standard, Project Cloud, eh, cualquier configuración que tengan sobre, o dudas sobre configuración sobre terminales, de nuestro, de nuestra gama de productos, con toda confianza, háganoslo llegar, y nosotros las cerramos resolviendo a la brevedad. Recordemos también que esta sesión será, está siendo grabada, para que, eh, al momento de que ustedes vayan a consultar, con toda, eh, confianza, si quieren recapitular algún tema previo, eh, que se haya realizado, entren a, ambis, eh, www.ambis.com, diagonal training, y ahí podremos encontrar todos nuestros capítulos previos realizados, y también incluido hasta el último que vayamos realizando, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Si en dado caso que, eh, reitero, si en dado caso surgen dudas, después de estar recapitulando cada uno de los capítulos que ya estemos, eh, ya, ya tengamos, eh, dados de alta en, en nuestra página, háganos llegar sus dudas, sus comentarios, si tienen proyectos, el, el área, el área comercial, pues, será canalizado mediante soport, arroba, ambis.com, y cualquier, eh, tema que deseen tratar con nosotros, ahí, eh, estaremos contestándoles a la brevedad, ¿vale? Pues, de mi parte, eh, esto sería todo, por, por, por el, por este capítulo, mi nombre es Henry Santana, encargado de, el área de soporte a nivel Latinoamérica, les agradezco mucho su asistencia, y nos estaremos viendo, en otro capítulo más, muchísimas gracias, a todos. Gracias, hasta luego.